El Loco Cinéfilo presenta, Críticas de Cine. Hoy os traemos la película Joker Film estadounidense distribuida por Warner Bros. y basada en el personaje de DC Comics Joker. La película es dirigida por Todd Phillips, director, productor, guionista y actor estadounidense. El guión fue escrito por el director con la colaboración de Scott Silver guionista estadounidense y director de cine. Silver es conocido por ser nominado por la Academia de los Oscar al mejor guión original en varias películas. La película es protagonizada por Joaquin Fénix. La película bucea en el origen del archenemigo de Batman cuando era Arthur Fleck. Un ciudadano de Gotham que vive con su madre, y cuya única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Un hombre con una enfermedad mental que le hace reír de forma incontrolada, maltratado e ignorado por la sociedad. Hasta que descubre el poder de tener una pistola en la mano y saca su lado más oscuro para convertirse en Joker. Fénix había estado interesado en una película de bajo presupuesto basada en un villano de cómic desde 2014. Se anunciaron planes para una película centrada en Joker en agosto de 2017. Con la dirección y producción de Phillips, así como coescrita con Silver. Martin Scorsasi también participó en la producción. Aunque se retiró en julio de 2018 y fue reemplazado por Emma Tillinge. El rodaje comenzó el 10 de septiembre de 2018 en la ciudad de Nueva York y finalmente se mudó a Jersey in Newark. La película tuvo su estreno el 31 de agosto de 2019 en la 76 edición del Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo el máximo galardón, el león de oro a la mejor película. La película es muy recomendable y Joaquín Fénix está extraordinario en el papel de enfermo mental, que convierte las carcajadas en tos nerviosa, y la sonrisa en el primer síntoma de una enfermedad que se extiende mucho más allá del personaje. Poniendo al personaje un rostro terriblemente humano en un villano icónico de los cómics. Nos encontramos con una pesadilla urbana perversa, que nos resulta morbosamente cautivadora, que puede encandilar a los fans del personaje y del género. Así como a los espectadores que busquen una película para una audiencia adulta. La película según mi opinión no es todo lo perfecta que a lo mejor uno podría esperar. Y aunque tenga algunos errores, dudo mucho que caiga en el olvido. Ya que es una película basada en un cómic de forma severa y oscura que jamás se haya filmado, hasta el momento, pues es la versión más humana, y en consecuencia, la más trágica que se ha realizado hasta este momento de este personaje de cómic. En resumen una película de terror sombría pero hermosa con una interpretación brillante y muy comprometida de Fénix. Como hemos dicho no es perfecta pero tampoco quiere serlo. Lo que intenta es lograr algo auténtico y real, en gran medida, y lo consigue. Gracias por ver el video.